Bienvenido a Notifest. Un equipo de científicos está poniendo a todo mundo en alerta con el descubrimiento de un raro fenómeno en el mar. Ellos recabaron datos contundentes que comprueban que un peligroso terremoto podría ocurrir en el futuro próximo. A continuación, conocerás de qué se trata y cuáles son las señales que pusieron en alerta los científicos. Un grupo de científicos anunció un descubrimiento sorprendente este 8 de abril en Guerrero, México. Los expertos realizaron un estudio y detectaron el primer sismo lento bajo el mar que podría desencadenar otras consecuencias en tierra. De acuerdo con los especialistas, el sismo lento es un fenómeno que jamás se había registrado en la historia de México. Ellos explicaron que el estudio es resultado de una expedición que realizaron durante 13 días y en la que recopilaron datos de 7 sismógrafos instalados en el fondo del mar. Únicamente pudieron recopilar 3 de dichos aparatos, pero los resultados son contundentes y preocupantes. Uno de los expertos informó que este sismo lento en el mar podría provocar uno de mayor magnitud en tierra y que el panorama de observación es similar a las condiciones previas al terremoto de Japón ocurrido en el 2011. Los científicos explicaron que la actividad sísmica en la costa de Guerrero es completamente anómala y que este sismo lento es consecuencia de una serie de deslizamientos silenciosos entre las placas de Cocos y la norteamericana. También sugirieron que este fenómeno bajo el mar podría estar relacionado con el sismo ocurrido en el 2017. Ahora te voy a platicar por qué los científicos decidieron estudiar este fenómeno en el mar. Pero antes de continuar, recuerda dejar tu poderosísimo like para apoyar la investigación del canal. Pues bien, estos científicos pasaron 13 días en el océano recuperando los sismógrafos, pero en realidad su estudio lleva 6 años activo tratando de desvelar los secretos de la brecha de Guerrero porque intentan determinar cuándo podría ocurrir el próximo terremoto en México. Los expertos creen que las placas ubicadas en la brecha de Guerrero podrían ocasionar un sismo de más de 8 grados que devastaría a la Ciudad de México. Desde inicio de año hemos recibido avisos de un gran sismo. Primero Estados Unidos advirtió sobre esto y ahora aparece este nuevo estudio en México. Cuéntame en los comentarios si tu familia ya tiene un plan de acción para este tipo de emergencias. Los especialistas creen que la elevada cantidad de temblores producidos en la costa de Guerrero en los últimos 5 años han servido para aliviar la energía acumulada por el acoplamiento de las placas. Solo un estudio más profundo de los datos recabados podrá determinar dónde está la zona de mayor fricción. Los sismos de baja intensidad que han estado ocurriendo en México han provocado otros accidentes, como el colapso de un famoso sitio turístico en Chiapas. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas el video a continuación y te invito a suscribirte al canal para que sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Chau.